Verso 17, 18, Aleluya Señor, también recordamos hermanos El acto de terrorismo, amén Las Torres Gemelas en Nueva York Hace 20 años, ayer Conmemoramos pues el aniversario de ese ataque El sacrificio, amén De los que perdieron sus vidas, amén Y también a nuestros soldados, amén Nuestra malicia aquí en los Estados Unidos Que muchos dieron sus vidas, amén Peleando la guerra contra el terrorismo En el mundo entero, amén Y agradecemos su valentía, amén Estos hombres y mujeres que también Dan sus vidas por nuestra seguridad Aquí en los Estados Unidos, amén Defiendan la democracia, la libertad nuestra Aquí y también en otros países, amén Familia, padres, madres en estos conflictos Los últimos 20 años Ellos los sientan como un paso atrás, amén Entonces hay que ahorrar mucho por ellos Amén, ahorrar mucho por ellos Y los que están tal vez recordando los sucesos Y perdieron familia, amén Nunca olvidaremos Dios, nunca olvidaremos De Amías 2, 17, 18 Dice Les dije pues, vosotros veis el mal En que estamos Que Jerusalén está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces les declaré Como la mano de Dios había sido buena sobre mí Y así mismo las palabras que el Rey me había dicho Y dijeron, levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien Gloria a Dios Quiero hablar hermanos de tres cosas A veces es bueno saber qué hacer Amén Dime qué hago Cuál es el plan, cierto Y aquí Dios le había dado a Nehemias un plan Amén Una manera de confrontar, amén Este problema en la Santa Ciudad de Jerusalén En el tiempo de retorno, tiempo de restauración Y pienso que aquí podemos también seguir el ejemplo Edificando esta preciosa iglesia, amén Y haciendo la obra que Dios nos ha dado Por hacer aquí en la ciudad de Houston Es orar, amén Pelear y edificar Gloria a Dios Muy sencillo, tres pasos Orar, pelear y edificar Oremos Gracias poderoso Dios por este día Por estar en tu presencia Hemos escuchado tu voz ya Hemos sentido el poder del Espíritu Santo Habla Dios Habla Señor a tu iglesia Prepárenos Dios Denos fuerza Denos la visión Denos la valentía Para poder trabajar Dios Para poder edificar esta preciosa iglesia En el precioso nombre de Jesús Queremos escuchar tu voz Amén Y amén Gloria al Señor Cuento más tus lugares hermanos Gracias Primero quiero hablar de la oración Amén La oración hermanos es el punto de partida Ahí comenzamos Amén Comenzamos el día Con una oración Aunque sea corta y pequeña Pero comienza tu día Orando Amén Puedes comenzar sencillamente diciendo Dios Gracias por este día Amén Es una buena manera Es la primera cosa que digo en la mañana Después de quejar por un achaque Gloria a Dios Tal vez quejo Y digo Amén Gracias Dios por este día Aunque amanezco con dolores Gloria al Señor Pero Gracias Dios por este día Tenemos que comenzar Con la oración Y la oración más importante Veremos Es la oración intercesora Amén Es orar por otro Amén Es orar por otro Gloria a Dios Y en eso también podemos Meter nuestras peticiones Amén Podemos pedir por nosotros Pero Hermanos No seamos egoístas Oremos por los demás Primero Amén Que aprendamos a usar La oración intercesora Y esta Esta fue la reacción De Neemías En Neemías 1.3 Recibió este reporte Dijo El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas a fuego Cuando oí Estas palabras Me senté Y lloré Gloria a Dios Fue conmovido E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré delante De Dios de los cielos Y dije Te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Y temible Que guarde El pacto Y la misericordia A los que aman Y guarde Sus mandamientos Y aquí comienza La oración Esté ahora Atento Tus oídos Y abierto Tus ojos Para oír La oración De tu siervo Amén Que hago Ahora delante De ti Día Y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos cometido Contra ti Si yo Y la casa De mi padre Hemos pecado Amén Entonces Al escuchar Este reporte Del problema En Jerusalén Del mal Y afrenta De este oprobio De esta humillación En que se encontraba El pueblo Inmediatamente Comienza a orar Y así hermanos Cuando el dijo Estamos viviendo En tiempos Malos Gloria a Dios Hay caos En nuestro mundo Hay temor Hay problemas Gloria a Dios Hay muchas cosas Que no entendemos Y leemos aquí Y leemos allá Y escuchamos Un reporte Por aquí Y otro allá Y nos confundimos Gloria a Dios Pero si hermanos Hay una reacción Que debemos de tener Y es orar Amén Es aprender A interceder En la oración Que hacemos Cuando comenzamos A orar Por alguien Amén Por nuestro prójimo Por nuestro país Amén Por nuestra familia Gloria a Dios Por algún Acontecimiento Nosotros Nos aliamos Con Dios Amén Esta es la manera De unirse Con Dios Cuando Dios Cuente con personas Que están orando Él puede hablar A esa persona Amén Él puede movilizar A las personas Que están orando Él puede dirigir Guiar a las personas Que están orando A ser parte De la solución Uno dijo Hay dos Hay dos clases De personas En este mundo Hay los que son Parte del problema Y los que son Parte de la solución Gloria a Dios En qué lado Estaremos Amén Pero cuando uno Comienza a orar Uno dice A veces ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Oren Amén Porque cuando uno Comienza a orar Se activa Amén Entonces el plan De Dios Y eso Me incluirá A mí Porque estoy diciendo Estoy disponible Dios Quiero aliarme Contigo Y Amén Ser parte De la solución No solamente Desanimarme O quejar O estar frustrado O decepcionado Pero sé que Dios Me va a guiar Amén A ministrar A apoyar A restaurar A edificar Gloria a Dios Hacer un instrumento En sus manos Pero comienza Con la oración Gloria a Dios Unir fuerzas Con Dios En propósito Y pasión Y visión Esto comienza Con una oración Gloria a Dios Es pararse Entre Dios Y el hombre Intercediendo Con compasión Por nuestra propia Familia Sí Amén Por nuestros hijos Gloria a Dios Bien Bien Dijo el hermano Heriberto Que tenemos que orar Amén Por nuestros hijos Gloria a Dios Los martes Ustedes me han escuchado Decir a veces Una lista larga De peticiones Amén Y la lista Está larga Siempre Amén Y crece Todos los días A veces He escuchado Personas decir ¿Por qué Debo de orar? Amén No sé Por cuáles cosas Debo de orar Y a veces Y a veces Me quedo Mirándolos Gloria a Dios Bueno Déjenme pasarle Mi lista Pues Amén Está bien Comenzar por los hijos Amén Que Dios los proteja Que Dios los guarde Que Dios los cuide Que Dios les dé Sabiduría Amén Y entendimiento Y una inteligencia Espiritual Y los guarde De toda influencia Maligna Y toda contaminación Del humanismo Y de los problemas Que hay en este mundo Y ellos se alimentan Tal vez Esto Todo el día Amén Con esa petición Solamente Podemos orar Una hora Amén Guarda nuestros hijos Protege Los poderosos Dios Amén En su entrar Y su salir Y en su día Amén Cotidiana Es una buena oración Y sigue la lista Gloria a Dios Hermanos Tenemos que aprender A orar Gloria a Dios Y cuando uno Ora por su familia Ora por sus vecinos Uno ora por nuestra ciudad Ora por el mundo También que se está Perdiendo en sus pecados Entonces uno comienza A aliarse con Dios Comienza a ver Lo que Dios ve Comienza a sentir Lo que Dios siente Y entonces comienza A hacer Lo que Dios hace Gloria a Dios Uno ya es parte Del plan de Dios Parte de la solución Dios comienza A obrar A través de nosotros Para bendecir A este mundo Amén Esta es la oración Intercesora En un tiempo De disturbios Sociales Idolatría Derramamiento De sangre Corrupción Perversión Opresión Violencia La destrucción La destrucción De la familia Y matrimonio Amén Tenemos que orar Hermanos Gloria a Dios Tenemos que orar Por nuestra propia familia Amén Tenemos que orar El uno por el otro Gloria a Dios Tenemos que orar Amén Por nuestra familia Extendida Gloria a Dios Tal vez Como mencioné Algunos están llevando Una carga Por su país También De donde vino Amén Por sus familiares Y por algunos Casos O acontecimientos O problemas En su En su país Y se agrega La lista Gloria a Dios Amén De las cosas Por las cuales Estamos orando Amén Entonces Dios Expresó su carga Amén También Por la voz Del profeta Ezequiel Él se expone A Ezequiel Y a su A su A su pueblo Amén Él estaba pidiendo Que se unieran Con Dios Esa fue la petición Y que dijo Dios Él comparó La devastación Espiritual Al lobo Y león Que se Que se Que despedaza Su presa Amén Esto es lo que Sintió Dios Y él dijo Son como lobos Que arrebata En presa Derramando Sangre Para destruir Las almas Amén Lo que yo leí Ustedes estaban Pensando Que estaba Hablando Del Tiempo presente Pero no Amén Dios intervino Y comenzó A comunicar Con su pueblo Y leo la lista Nuevamente Disturbios sociales Idolatría Derramamiento De sangre Corrupción Perversión Perversión Opresión Violencia Y destrucción De la familia Y el matrimonio Agrega eso También la corrupción Que existía En ese entonces Dentro de la iglesia Había mucha división Entre el pueblo De Dios El reino De Israel Se había fracturado Por el Señor Y el enemigo Había aprovechado A Siria Por el norte Babilonia Por el sur Y también Internamente Había mucho Conflicto Y problemas Y confusión Yo no estaba Liendo lo que Está pasando Hoy Aunque es Igual Cuanto sangre Dios Es igual Estamos viviendo En estos momentos También malos Pero Dios Habla y dijo Son como lobos Que arrebatan Presa Derramando sangre Para destruir Las almas Amén Este fue El corazón De Dios Él se expresa De esta forma Porque él Está instando Al pueblo A unirse Con él Amén A orar Y a participar En el plan De Dios Y la voluntad De Dios Sé que es un Retrato mental Chocante Amén Pablo Dio eco A esta profecía Cuando dijo Que Satanás Era como un león Buscando A quien devorar Amén Es cierto hermanos Así anda Satanás Así anda el enemigo De nuestras almas Amén Él anda Buscando Cómo hurtar Cómo matar Y cómo destruir Y las cosas No han cambiado Amén Todo lo que acontece En este mundo Está motivado Hermanos Por los huestes Espirituales De las tinieblas Dice la palabra Amén Son fuerzas Malignas hermanos Y tienen un solo Objetivo Destruir Y matar Y causar Confusión Gloria a Dios Y destruir La obra Que Dios Está Edificando Pablo dijo Es un león Buscando A quien devorar Así ve Dios A las almas Destruidas Por el enemigo Dios sigue Describiendo Lo que él Siente Amén Estamos hablando Hermanos De que debemos De sentir Gloria al Señor Cuando uno ora Lo primero que uno siente Es lo que Dios Está sintiendo Amén A veces La carne no quiere orar Porque no queremos Llevar esa carga Amén Porque uno siente Inmediatamente Lo que Dios siente Amén Se nos abre los ojos Amén Se nos abre el entendimiento Un poco Nos da visiones Dios De lo que está pasando A nuestro alrededor Amén Comenzamos a mirar La gente Con otra perspectiva Gloria a Dios A esa familia A esa persona Comenzamos a discernir Donde el enemigo Está destruyendo Esta vida Y nos Amén Y nos pesa Gloria a Dios Es una carga Sobre nuestros hombros También espiritualmente Porque uno Sencillamente Comenzó A orar Y en ese momento Se alió con Dios Se unió con Dios Él dijo Busqué entre ellos Hombre que hiciese Vallado Y que se pusiese La brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo No la destruyese Y que dice Dios No lo hallé Amén Estaba buscando Quien me ayudara Quien se pusiera Amén En la brecha Gloria a Dios Y no hallé Hombre Dijo Dios Y le dijo Jehová Pasa por el medio De la ciudad Por el medio De Jerusalén Y ponles Una señal En la frente A los hombres Que giman Y que claman A causa De todas las abominaciones Que se hacen En medio De ella Gloria a Dios Él mandó Al profeta Porque si había Personas Que estaban Amén Sintiendo Lo que Dios Estaba sintiendo Había personas Que estaban Levantando Ese clamor Sálvanos Dios Libéranos Dios Restaura Amén Esta preciosa Ciudad Así Dios Está todavía Buscando Quienes Amén Están clamando Gloria a Dios Quienes están Orando Quienes están Sintiendo Esa misma Carga Gloria a Dios Mira el mal Que está pasando Mira este oprobio En el cual El enemigo Tiene a muchas Personas Pero cual es Nuestra respuesta Es un clamor Para la salvación Amén Es un clamor Para la sanidad Es un clamor Hermanos Para que la salvación Llegue A toda persona Antes que sea Muy tarde Gloria a Dios Y él dijo Busca Estas personas Que están Clamando A causa De todas Estas Abominaciones Gloria a Dios Quien está Clamando Quien está Clamando Amén Quien está Viendo Cuál es Cuál es Nuestra Reacción No podemos Solucionar Muchas cosas Ni las Entendemos Hermanos Estamos Confundidos A veces Amén Como dije Con los reportes Conflictivos Pero si podemos Hacer una cosa Amén Podemos Orar Amén Podemos Aliarnos Con Dios Podemos Ser Estar unidos Con Dios Para ser Parte de la Solución Eso si creo Firmemente Esta es mi fe Amén Si nos unimos Con Dios Podemos ser Parte de una Gran solución Podemos ver Las familias Restauradas Podemos ver Las almas Arrebatadas Como dijo El discípulo Del mismo Fuego Del infierno Dios Cuando Jesús Llegó a Jerusalén Para celebrar La Pascua Amén Y pasar Por este Tiempo De pasión Amén De entregar Su vida Por nosotros Él intercedió Por esa ciudad Y por toda La humanidad Dios Dice Cuando llegó Cerca de la ciudad A verla Lloró Sobre Ella Hay algo Que Dios Ha puesto En mí Desde Desde muy Joven Cuando yo Era adolescente Comencé A trabajar En el departamento De estudios Bíblicos Amén Fue uno De los ministerios En el cual Participé Trabajé Como maestro De niños En el coro Pero me echaron Del coro Gloria a Dios Amén Tive que encontrar Otro lugar Los días De trabajo Y el departamento De estudios Bíblicos Ahí pegué Amén Gloria a Dios Y comenzamos A hacer visitas Todas las semanas Hicimos visitas Amén Tocando puertas Hablando con las personas Y yo comencé A sentir algo Andar por la ciudad A manejar Por la ciudad A veces A veces A veces Abrimos El mapa Ahí Aquel entonces Era el mapa Gloria a Dios Que abrir el mapa Amén Y buscar direcciones Donde estaba La ciudad Amén Entonces comenzamos Entonces comenzamos Las vías La ciudad La ciudad Restaurada De Houston De Houston Y comenzar A orar Interceder Por las almas Amén Y decir Esta iglesia Puede salvar A muchos Esta iglesia Puede unirse Con Dios Amén A restaurar A muchos Arrebatar A muchas Almas Del fuego Gloria a Dios Yo pienso Que si Dios Está Amén Despertando En nosotros Este sentir Cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Amén Igual Me ha pasado En otras ciudades La otra ciudad Donde Viví Bueno Aquí también En Houston Yo trabajé En Houston En los Noventa Noventa Uno Noventa Y tres Por Dios También di estudios También ministré Aquí en Houston Y sentí lo mismo Cuando estaba Trabajando Aquí en Houston En esos años Cuando estaba Estudiando Fui a Panamá Igual Había varias colinas Ahí En la ciudad De Panamá Y cuando subía Por esas colinas Y vi Toda la ciudad Así Un panorama Amén De la ciudad La bahía De Panamá Comencé A llorar A veces Y sentir Un dolor Amén Una compasión Una angustia Por esta ciudad Y Dios Permítenos Amén Impactar esta ciudad Dios Denos la fuerza Y la visión Poder Amén Hacer algo Espiritualmente En esta ciudad Yo pienso hermanos Que es algo Que Dios Quiere que sintamos Igual que Él sintió Cuando se acerca A Jerusalén Y llora Y llora Sobre ella Dice Cristo En los días De su carne Ofreciendo Ruegos Y súplicas Con gran Clamor Y lágrimas Habiendo sido Perfeccionado Vino a ser Autor De eterna Salvación Para todos Los que le Obedecen Amén Igual hermanos Cuando nosotros Oramos Y nosotros Sentimos esto Para nuestra ciudad Para nuestro área Tal vez De la ciudad Amén Que es Lo que pasa Nos convertimos En instrumentos De salvación Amén Dios nos convierte Hermanos En un instrumento Amén De gracia Gloria a Dios En sus manos Pablo exhorta A su hijo En la fe Timoteo Dijo exhorto Ante todo A que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones De gracias ¿Por quién? Por todos Los hombres Todos Los hombres Amén Como le dije Hermanos En el comienzo Amén Necesitamos Tener un plan Necesitamos Saber qué hacer A veces Y este es el paso Número uno Amén Oramos Peleamos Y edificamos Dios Por los reyes Y por todos Los que están En eminencia O en lugares De autoridad Para que vivamos Quieta Y reposadamente En toda piedad Y honestidad Porque esto es Bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan A conocimiento De la verdad Hay dos bendiciones Oren por quien Interceden Interceden por ellos Que Dios Les dé sabiduría Amén Que Dios Dios los dirige Dios lo puede hacer Él dijo A Daniel Yo pongo Y quito Reyes Amén Yo puedo mover Las fichas Dios solamente La puede hacer El hombre intenta Pero solo Dios La puede hacer De verdad Amén Entonces tenemos Que orar Por estas personas Podemos vivir Dice la palabra Reposadamente Pacíficamente Amén Y número dos Él dijo Él quiere Que todos los hombres Sean salvos Amén Y vengan Al conocimiento De la verdad Esto comienza Con una iglesia Que está orando Por su sociedad Está orando Por su comunidad Está orando Por sus líderes Civiles Gloria a Dios Está orando Amén Para que haya Un ambiente Gloria a Dios Una cobertura Para que nosotros Trabajemos Amén Para Dios Dice el amor De Cristo Nos constriñe Pablo está hablando De su ministerio Gloria a Dios Digo pensando Esto que si uno Murió por todos Luego todos Murieron Por todos Murió Para que los que Viven Ya no viven Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Amén Que está diciendo Pablo Él dijo Jesús dio Su vida Por nosotros Amén Él dio Su vida Por nosotros Y tenemos Que dar Nuestra vida Para otros Es lo que Está diciendo Amén Ya no vivo Para mí Amén Ya no vivo Para mucho menos El mundo Satanás Ahora vivo Para Él Gloria a Dios Ahora estoy Unido con Él Estoy aliado Con Dios Amén Ahora Dedico Mi tiempo Y mis pasiones Amén A Dios Como Hijo De Dios Él dio Su vida Por mí Y ahora estoy Dispuesto A dar Mi vida Por otros Amén El hermano Tiene Uno de los Amén Héroes De la fe En la iglesia Pentecostal Unida Él siempre Decía Que esta iglesia Fue fundada Por un hombre Muerto Amén Hablando De Jesucristo Y Él dijo Y tiene que ser Ministrado Por hombres Muertos Por Dios Amén Eso dijo Muchas veces Al ministerio Nosotros todos Somos ministros De Jesús Ministros De La reconciliación Reconciliando Dios al hombre Y el hombre A Dios Amén Tenemos un ministerio Y Él dijo Esta iglesia Fue fundada Por un hombre Muerto Gloria a Dios Hablando Del sacrificio Y de la muerte De Jesucristo Yo sé que Resucitó El tercer día Y está vivo En el cielo Amén Pero nosotros Tenemos que Estar dispuestos A dar Nuestras vidas Por el Evangelio Gloria a Dios No nos toca Morir físicamente Gracias a Dios No está esa amenaza Tenemos Tenemos libertad De culto Aquí en los Estados Unidos Gracias a Dios Hay muchos países Que no gocen De esta libertad No nos toca Morir físicamente Ustedes saben No estoy diciendo eso Pero si hay una disposición De entregar su vida Su tiempo Su ministerio Para que la iglesia Se edifique Para que esta iglesia Crezca Gloria a Dios Para que otros Sean salvos Esta fue la oración Amén De Dios De Pablo De Nehemias De Ezequiel De Jeremías De Dios Ellos todos Comenzaron A sentir Esta pasión Amén Y esta visión De parte de Dios Amén Sé que moriremos Al pecado Arrepentir Somos sepultados Con Él En el bautismo En el nombre de Jesús Para entonces Dice la palabra Ser resucitados Por el poder Del Espíritu Santo A nueva vida Y Pablo lo dice Somos nuevas Criaturas En Cristo Gloria a Dios Jesús murió Por todos Para salvarlos Y tenemos Que morir Para que ellos Sean salvos Amén Tenemos que estar Dispuestos hermanos A morir Esta iglesia Será edificada Por hermanos Muertos Gloria a Dios Amén Hay varios Si no todos Aquí que saben Lo que es Ajustar su horario Para servir a Dios Amén De Dios Organizar su trabajo Sus horas Pedir permiso Amén A los jefes Cuantos dan Gloria a Dios Todos los hemos hecho Porque hemos querido Disponernos Para servir a Dios En ese momento Uno decidió Morir Uno decidió Entregarse Amén Para que la iglesia Se edifique Pablo dijo Todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles En cuenta Los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Así que somos Embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Amén Esta es la obra Final De lo que Dios Está pidiendo Amén Comienza con Quien está Clamando por la ciudad Quien está Intercediendo Por otro Quien siente Esa pasión Y ese deseo De ver la restauración Espiritual Ver Amén Los que están Cautivos Por el diablo Los que están Siendo llevados Al infierno Los que están Siendo despedazados Amén Como fiera Que despedaza Amén Su presa Quien está Haciendo eso Entonces ahora Dice Pablo Es Dios Quien comienza A hablar Y rogarse Amén A través De cada cristiano Que está orando Y está clamando De esa forma Y cual es Esa petición Cual es Esa súplica Cual es Ese ruego Reconcílense Con Dios Sean salvos Sean restaurados Libéranse De las garras Del enemigo Amén Y esa muerte Del infierno Es Dios mismo Que habla A través De ti Pero eso Comienza Con una oración Quien está Intercediendo Por nuestra ciudad Quien está Orando Por nuestra ciudad Quien está Dispuesto A morir Con Cristo Para que otros Encuentren La vida Abundante En él En la cruz Jesús dijo esto Cerca de la hora Novena Jesús clamó A gran voz Diciendo Elí Elí Lama Sabactani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Una de las cosas Que yo sentí Cuando Dios Me llamó Al ministerio Es algo Tal vez Que otros Han sentido No sé La verdad Nunca he preguntado A otro Pero Yo me sentí Perdido Perdido Dios Yo fui criado En la iglesia Amén Gracias a Dios Que no No provee del mundo Yo tuve un hogar Muy sano Gloria a Dios Mis padres Comprometidos Y dando Buen ejemplo Amén De cristianos Fieles Siervos A Dios Amén Fue realmente Una Crianza Ideal Amén Gloria a Dios Una protección Divina Amén Una Una cobertura Divina Sobre mi vida Gloria a Dios Claro cuando yo Recibí el Espíritu Santo A los nueve años Yo si pasé Por un tiempo Yo me sentía Pecador Gloria a Dios Me sentía Pecador A los nueve años Amén Yo creo que era Tan pecador Pero todos tenemos Que sentir Como pecadores Para arrepentirnos Amén De nuestros pecados Y claro había pecado Yo había mentido Yo había robado Cosas de la tienda Amén Si Yo fui uno Uno malo Criminal Le digo Había aprendido Tenía un primo Que me enseñó A robar Gloria a Dios Hay que orar Por nuestros niños Amén Gloria a Dios Vino mi primo Y me dice Wayne Vamos a la tienda Yo creía Que iba Yo no tenía plata Él sí tenía Dinero Y yo pensaba Que iba a comprar Vamos a la tienda Pero no vamos A gastar dinero Me dijo Yo no sé Por qué estoy Confesando esto Tal vez Dios mío No se está grabando ¿Verdad? No En este curso No se graba Por eso Me suelto Un poco Ustedes Escuchan Muchas cosas Buenas Aquí Porque no se Está grabando Amén Entonces ¿Dónde estaba? Haciendo Haciendo instruido Como criminal Como ladrón Entonces Dice No Lleva Lleva la camisa Afuera Lleva la camisa Afuera Y entonces Uno pasa así Y mire Uno cubre el otro Y agarra algo Y lo mete en el bolsillo Así Y así nomás Y tan fácil Nos llenamos De pastillas De chicle De otras cosas Y salimos Amén Gloria a Dios Entonces Yo sí era pecador Gloria a Dios Entonces A esa edad Amén Recuerdo que Amanecí En la madrugada Y habíamos tenido Un evangelista Amén En la iglesia Un concierto Un evangelista Y fue algo muy fuerte Amén Dios movió Y hubo una convicción Amén En esos cultos Y también mostrar Una película De la segunda venida De Jesús Y yo fui Y yo amanecí Esa madrugada Y yo dije Dios mío Están mis padres Porque yo creo que Vino Jesús Vino el rapto Y me quedé De esa forma Desperté Entonces yo fui A la recambra De mis padres Y entré Y escuché A mi papá Amén Gloria a Dios Roncando Gloria a Dios Gloria a Dios Un ronquido dulce Amén Gloria a Dios Entonces le toco Y él reacciona Amén Dios Él tenía Él sufría De De esa trauma Amén De los soldados Gloria a Dios Amén Ese trauma Entonces él Él reacciona Y me agarra Así Papi Papi Soy yo Mijo ¿Qué pasa? Me asustaste Papi Yo soñé Que Jesús Había venido Y había Llevado La iglesia En el rapto Y yo me quedé Y estaba llorando Nueve años Tenía nueve añitos Amén Entonces con eso Dice No vamos a orar Y oraron por mí Y despertó mi mamá Y él me agarró Me tiró por la cama Ahí Y yo Terminé Durmiendo con ellos Ahí en la cama Nunca lo veré Esa noche Pero digo El domingo Amén Tú tienes que ir A pedir perdón Por tus pecados Y Dios te va a llenar Con el Espíritu Santo Te vas a bautizar En el nombre de Jesús Yo creo que mi hijo Ya es tiempo Ya puedes discernir Entre el bien Y el mal Ya Dios te está hablando Por Dios Yo tuve que pasar Por eso Como niño Amén Yo creo que es El plan de Dios Es la convicción De Dios Amén Que uno siente Entonces Nunca lo había sentido Después Porque yo me sentía Privilegiado Un hijo limpio Sano Lleno del Espíritu Santo Criándome en la iglesia Pero cuando Dios Comenzó a llamarme Al ministerio Gloria a Dios Estaba en el altar Orando Tal vez una oración De rutina Quien sabe No fue Había pasado Para el llamamiento Al altar Amén Un culto normal Como uno diría De rutina Pero en ese momento Yo comencé a sentir algo Yo me sentía Nuevamente perdido Gloria a Dios No lo había sentido Por muchos años Yo sentí una angustia Un pesar Como sucio Gloria a Dios No había hecho Nada malo Amén No había vuelto Al mundo Yo no era hijo Pródigo Pero Dios Me estaba Poniendo un sentir Amén Nuevamente De lo que estaba Pasando Las personas En las manos Del diablo Gloria a Dios Lo que estaba Sintiendo El drogadicto Lo que estaba Sintiendo Esa pareja Que estaba Pasando Tiempos Difíciles En su matrimonio Todo eso Dios cargó Sobre mí En ese momento ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Eso es lo que Escuché De la voz De Dios ¿Qué sientes? Y yo Yo recuerdo Pensando Entre mí Pero me siento Perdido Me siento Perdido Me siento Como si hubiera En el mundo Viviendo En el pecado Y así Dios En ese momento Me dijo Ahora Lleves eso Siempre Gloria a Dios Lleve eso Siempre Como cristiano Como ministro Y trabaja Para mí Únete Amén Sea aliado Mío Gloria a Dios Para salvar A muchos Gloria a Señor Eso es lo que Jesús sintió Cuando Él Clamó Amén En la cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? Amén Eso que Jesús sentía Él sintió En ese momento Como un pecador Amén Como un Un pecador Sucio Amén Agarrado Por el enemigo Y agobiado Por el pecado Y Él Comienza A clamar De esa forma Desde la cruz Del calvario Porque Él Si llevaba Todos nuestros Pecados Abandonado Destruido Destituido De la gracia De Dios Y se sentía Jesús En ese momento Amén Y yo digo Hermanos Es lo que Él quiere Que nosotros Sentamos Amén He aprendido Eso Amén No sé Por qué Le estoy Compartiendo Así De esta forma Gloria a Dios Pero yo Pero yo pienso Hermanos Que para Para que una Iglesia Crezca Para que una Iglesia Ministre Para que una Iglesia Sea usado Por Dios Tenemos que Sentir Lo que Dios Siente Tenemos que Amén Ver lo que Dios ve Y entonces Estaremos dispuestos A hacer Lo que Dios Quiere hacer Pero comienza Hermanos Con un Sentimiento Muy fuerte Gloria a Dios Gloria Señor De sentirse Tal vez Nuevamente Amén Abandonado Por Dios Sucio Amén Profundizándose En sus pecados Y errores Y problemas Y depresión Y tantas cosas Que nosotros Si todos Hemos sentido A manos Del enemigo Pero si un Cristiano Pierde eso No tendrá Efecto Amén En este mundo No No podemos Ser ministros De gracia No podemos Ser ministros Amén De la reconciliación Si no sentimos Esto Gloria a Dios Gloria al Señor Cuando uno Ora Nuestras actitudes Son ajustadas Amén Dios cambia Nuestra actitud Cuando oramos Nuestras prioridades Son reorientadas Amén Nuestros motivos Son revelados Cuáles son Nuestros motivos Nuestra voluntad Se somete A Dios Sentimos La convicción Amén Sentimos La convicción Hermanos Cuando oramos Yo sé Tal vez Que esto No es La manera Más Que agrada Más A la carne Hablar De la oración Pero es Lo que Dios Quiere Lograr Cuando Él habla Con nosotros Ahí nosotros Podemos Arrepentir Yo digo Hermanos Si uno Ora Y no se Arrepiente No Has orado Dios Yo sé Cómo nosotros Oramos Yo he orado Por casi 50 años Dios Amén Yo sé Cómo son Nuestras oraciones Amén Quiero esto Quiero lo otro Dios haga esto Dios haga lo otro Y ya Cuántos Ser honestos Amén Esas son Nuestras oraciones Amén Así Esa es la Fórmula De cristiano Amén Que han dado Con Dios Por unos años Y ha olvidado Este sentimiento Y ha olvidado Lo que Dios Quiere hacer A través De nuestras vidas Amén Estamos nomás Pidiendo 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 Mandando 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 A Dios Amén Pero Él quiere Que nosotros Arrepentamos Amén De nuestros Pecados Ahí se recibe La gracia De Dios Que es La fuerza De Dios La unción De Dios Ahí está También la misericordia Que sentimos Que son nuevas Todos los días Ahí peleamos Batallas También En la oración Ahí hacemos Intercesión Por los demás En ese Tiempo de oración Ofrecemos Alabanza Nuestra fe Crece Gloria a Dios Sentimos También La eficacia De la sangre De Jesucristo Gloria a Dios Hermanos Si oramos Y tenemos Muchas oraciones Y muchos días Que no podemos Visualizar La cruz Del Calvario Entonces no estamos Orando Amén Gloria a Dios No estamos Orando Si Dios No nos lleva A ese momento De sacrificio Y de entrega Y de salvación También En el altar De la cruz También Las respuestas Son recibidas Amén De nuestras Peticiones Se recibe Dirección divina A través De la oración La paz De Dios Nos consuela Somos Fortalecidos Nos encontramos En la presencia De Dios Se escucha La voz De Dios Ganamos Victorias Hay avivamiento Personal Espiritual Se restaura El gozo En nuestras Vidas Y también Nuestras heridas Son sanadas Hay sanidad En ese momento De la oración Hermanos Le digo Cuando vemos La necesidad Y cuando vemos Los tiempos Que son malos Amén Hermanos Lo primero Que nos toca hacer Es orar Interceder Y prepárate Para ser usado Por Dios Vamos a poner A ese pie Dios Ya van dos veces Que me pasa esto Comienzo esto Y no puedo Terminar No sé Qué voy a hacer Con este mensaje Gloria a Dios Dice Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Irán andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá Con regocijo Trayendo Sus cabrillas Hermanos Yo quiero cosechar Esta fue Una de las últimas Peticiones De Jesucristo Cuando anduvo En la carne Amén Esta fue La petición De Dios Amén Él dijo Alzan tus ojos Y miren Miren los campos Están blancos Para la ciega Pero él dijo Otra cosa Él agrega Amén Pero Los obreros Son pocos Amén Los obreros Son pocos Él dijo Oran Oran Al Señor De la cosecha Para que envíen Obreros Ahí está Para que Para que envíen Obreros Entonces cuando uno Comienza a orar Y uno Clama Amén Y uno intercede Por otro Y uno Llora Y ora Por tu ciudad Que sucede Uno es Enviado Por Dios Para trabajar Amén Dios comienza A usarnos Para trabajar Y para Cosechar Dice Volveremos Con regocijo Trayendo Sus Gavillas Dios Nos toca Pelear hermanos Vamos a hablar De pelear La próxima Ya yo no voy A comenzar Con esto Yo voy A entrar En pelear Gloria a Dios Pero si nos toca Pelear Después de haber Orado Nehemias Comenzó Amén A organizar Las cuadrillas Para la restauración Y que sucedió Oposición Ataque Del enemigo Y si nos toca Pelear Gloria a Dios Nos toca Pelear Amén Le dejo Con esto No más Acerca De pelear Dijo El apóstol Pedro Amados No sorprendéis Del fuego De prueba Que os ha Sobrevenido Como si alguna Cosa extraña Os acontece Tenemos Que pelear Nehemias No saben Que vino Desde Desde Esa fecha Pero él Dijo Let's roll Tal vez Muchos lo usen Ahora Yo lo uso Let's roll Let's roll Vamos a rodar Dijo Amén Pero cuál fue Ese grito Fue un grito De guerra Un grito De resistir De pelear Fue el último vuelo Que fue Amén Sabotajeado Fue tomado Por los terroristas Y iba para San Francisco Entonces Se dieron cuenta Amén Que Y él hizo Una llamada A 911 Hace la llamada Y dice Mira nuestro Avión Amén Ha sido tomado Por Dios Por terroristas Amén Entonces Mientras hablaba Dice El avión Ha dado la vuelta Ya no va Al oeste Va al este Entonces Dice La señora Déjeme Llamar Al FBI Porque tú Tienes que hablar Con ellos Porque definitivamente Otros aviones Han sido Secuestrados Y lo han Estrellado Y ya Han destruido Las torres Gemelas Entonces Entra La llamada Del FBI De la gente Y dice Mira Qué está pasando Explique Lo que Y él le explicó Todo lo que Estaba pasando Mira Tu avión Va directo Al Capitolio O va a la Casa Blanca Ya sabemos Amén Más habían decidido No le dijeron No le dijeron A él Pero ya habían Decidido Disparar Al avión Si se acercaba Más A Washington Ya habían Decidido El presidente Y todas Las autoridades Él no sabía Eso Amén Entonces En eso Él dice Mira Despídeme Amén De mi esposa Tengo tres hijos Ella está embarazada Con la cuarta Amén La quiero mucho Diga que la quiero Mucho Entonces También dijo Nosotros Nos hemos Organizado No vamos A ser Peones De ajedrez De estos Terroristas Nos hemos Organizado Los vamos A atacar Y vamos A hacer Que este avión Caiga Aquí mismo Para no hacer Daño A la capital Y él Pidió a la gente Ore por mí El Padre Nuestro Y él Escuchó Hubo silencio Mientras ellos Buscaban Y comenzaron Y oraron Sobre él El Padre Nuestro Y con eso Él dijo Ahora Por favor Despídeme Amén De mi esposa Dígale que la amo Mucho Y después de esa oración Dijo Let's roll Y colgó Y el resto Es historia Ellos se organizaron Esos pasajeros Y fueron Amén Y atacaron Esos terroristas Dios Algunos murieron Y había muerto Algunos Pero ellos Hicieron que bajara Ese avión Y se estrellara Y no dañó Amén A ciudadanos Ni edificios Ni nada Se estrelló En un campo Valdío Hermanos Eso es valentía Eso es pelear Y a veces El enemigo Nos está usando Como instrumentos Nos tiene Coaccionados Hermanos Y no resistimos Y no peleamos Pero es hora De rodar Es hora De resistir Es hora De pelear Es hora De llevar La batalla En la pelea Al enemigo Y decirle No Tú no vas A matar A más Tú no vas A hacer Daño A otros Tú no vas A hacer Esto A mi ciudad A mi barriada A mi familia A mis vecinos No vas A matar A más Nadie Por Dios Sin una pelea Sin una resistencia Sin un deseo Hermanos A pelear Porque tenemos Que pelear Para poder Edificar Eso sí Gloria a Dios Levantemos Las manos Oiga la voz De Dios En esta tarde Les pido Tenemos que orar Hermanos Tenemos que pelear Y si Nos toca Edificar Vamos a edificar Hermanos Vamos a edificar Esta iglesia Vamos a arrebatar Las almas Del fuego Vamos a resistir Aleluya Únese con Dios Únete con Dios Quien clame Por su ciudad Quien ora Por su ciudad Quien está dispuesto A dar su vida A dar su vida Hoy puedo andar con Dios Ch alone Que nos favore defensive ��